Hasta las 11.30 horas México, una persona falleció y 20 más resultaron heridas, al ser atropellados por un vehículo tipo furgoneta en las Ramblas de Barcelona, una de las calles más emblemáticas de la ciudad. Las autoridades españolas han confirmado que este hecho es un atentado terrorista. Fuentes policiales informaron que encontraran un pasaporte español en el interior de la camioneta. Policías tienen cercado un bar del centro, donde se encuentran dos sospechosos.